Los triunfos de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de Londres nos despertaron una especie de sentimiento incomparable de orgullo patrio, sin embargo dio una gran decepción conocer que solo dos meses antes Yamilet Peña había estado reclamando y rogando literalmente por ayuda económica para sus entrenamientos, cosa que no recibió y que no limitó su esfuerzo ya que gracias a su ímpetu logró el sexto lugar en salto de potro del torneo de gimnasia artística pese a la indiferencia el ministro de deportes en todos los periódicos salía en primera plana ondeando todo su esfuerzo y el orgullo de sus deportistas, sin embargo se repite la historia hay falta de apoyo a nuestros deportistas que quedan incompetentes en muchas ocasiones por falta de entrenamiento, por disposición económica y por el apoyo en sentido general esta historia próxima es conmovedora, como muchachos que se preparan para los panamericanos y que serán o pueden ser un orgullo nuestro, siempre serán un orgullo nuestro reclaman y ruegan por ayuda para sus entrenamientos la elección no fue asimilada, Zarester Pereira y Miguel José Dináquines se encuentran entrenando para representar al país en los próximos Juegos Panamericanos a celebrarse en Cancún a final de este mes, atraviesan la misma situación yo era el entrenador nacional del equipo de los Estados Unidos y preparaba en ese tiempo a equipo de México y de Venezuela pero mi deseo es que quería regresar a mi país a ayudar, a aportar algo y cuando llegué a mi país comencé a entrenar gente, una escuelita pequeña y mi esposa fue la que me dijo, aquí hay unos talentos que yo creo que te va a sorprender con ellos yo estaba fuera en ese tiempo y era Zara y Miguel entonces es obvio, cuando yo lo vi, lo vi inmediatamente Zara tiene cuatro años practicando y desde sus inicios captó la atención de todos los que la conocen el entrenamiento es como todo, cualquier persona que llega a alto rendimiento tuve un entrenamiento para lograr esos niveles Panamericanos, Internacional, Mundiales eso es un entrenamiento muy rígido, progresó muchas horas, mucha repetición esto no fue una limitante y la joven promesa obtuvo en el 2010 su primer Panamericano Skiff International luego de esto su vida ha estado marcada por múltiples triunfos había dos, fue uno en Guatemala que fue el centroamericano, ese va antes del Panamericano y el otro entonces fue los nacionales de Estados Unidos que fue como a mediados de las vacaciones la joven con tan solo 14 años ya cuenta en su currículum con dos preseas latinoamericanas dos centroamericanas, tres veces campeona nacional y atleta del año 2011 en karate el de 2010 yo gané el primer lugar y luego el de Brasil que fue en el 2011 el año pasado plata y veo un talento increíble y otra vez el problema es que necesitamos que tengan más fogueo es la palabra correcta, fogueo, que compitan más pero para eso necesita una ayuda, patrocinio increíblemente Sara no solo es aplicada en el deporte, en el año escolar que concluyó obtuvo medalla por ser la estudiante de mayor mérito en su clase desde chiquita como que a mi siempre, yo soy cristiana entonces como que siempre me impactó la cruz y yo siempre he dicho como, hay una frase en inglés que me ha tocado mucho y es my God never gave up on me, eso significa como mi Dios nunca se rindió conmigo entonces como que el dando ahí, o sea por mi en la cruz y todo eso entonces lo que, un día yo puedo estar muy cansada y eso pero yo me levanto y como, don't give up, es como no te rindas entonces eso es como yo creo que lo que, muchas veces mi padre a veces me dice cuando yo llevo un tiempo como sin entrenar y luego vuelvo de nuevo y aguanto mucho y me dice, wow pues tú tienes mucha resistencia y le digo, no papi lo que pasa es que yo no me rindo y ya muchas veces o sea yo estoy cansada y todo eso, y es verdad, o sea mi cuerpo muchas veces no puede pero es como, pero no me voy a rindir Excelente, gracias al señor precisamente ahora a final del año que terminó, ganó el estudiante del año y ella tiene una excelente nota no sé como lo puede hacer con tantas horas de entrenamiento pero ella dice que, y ella es rápido hacer su tarea pero ella dice, yo lo que hago es que me enfoco, me concentro en la clase y así puedo entonces captar lo que se necesita para rendir junto a ella, Miguel José Dina de 17 años inició sus entrenamientos y hoy por hoy es el indiscutido campeón nacional de su categoría por tres años consecutivos yo compito más o menos desde los 12 años comencé a practicar con el maestro y me fui entrenando para poder dar a nivel la competencia del país actualmente cursa el cuarto de bachiller y ambos practican ocho horas al día seis días a la semana sin importar que están en plenas vacaciones escolares Sara y Miguel tienen potencial para ser campeones mundiales lo único que le falta a ellos es el recurso económico ¿por qué? porque el nivel técnico está y ellos tienen la dedicación y el empeño, el deseo de lograr algo y lo hacen, entrenan siete y ocho horas al día pero ambas familias son de recursos económicos limitados en el caso de Sara sus dos hermanos están en la universidad y sus padres tienen que hacer maravillas con el dinero y Miguel es el mayor de tres hermanos mi familia no es como rica y no tiene el dinero y yo lo sé, pero el apoyo mi madre como el apoyo emocional y todo eso si un día llego muy cansada o algo así y mi padre me trae, me lleva aquí al dollo hace, o sea, me compra la proteína y todo eso hacen el esfuerzo es difícil para ellos cumplir el sueño de sus hijos a pesar de estar conscientes del gran potencial que ambos jóvenes tienen yo en un sentido lo puedo entender porque ha habido momentos en los cuales nosotros nos hemos dicho hemos tenido el pensamiento de no podemos y es duro porque uno sabe el potencial que tiene un joven que quiere uno ve el deseo de luchar pero hay un momento que tú te preguntas pero ¿hasta dónde puedo? entonces ha habido un momento en que prácticamente hemos dicho vamos a tener que dejar esto pero someterse a largas jornadas de entrenamiento y sacrificar otras tantas cosas no es suficiente para ir a la competencia panamericana yo creo que que se espera medalla yo espero a lo que yo conozco internacional el nivel que hay lo veo un nivel equivalente o mejor yo sí espero yo creo que sí van a los dos a traer es obvio en un ring puede pasar lo que sea porque recuerda que hay cinco jueces se requiere más de 100 mil pesos para cubrir boletos de avión estadía inscripción del evento dieta y alojamiento no sé tal vez le pediría como dije antes mi familia no es rica y o sea yo mi maestro no solo yo me sacrifico o sea mi maestro mi familia mucha gente se sacrifica por mí y eso entonces sí le pediría que si me como ayuda ayuda económica para los viajes y eso nada más pedirle ayuda pedirle ayuda a estos muchachos no para mí porque ellos son los que tienen la bandera en su corazón cuando compiten y cuando traen medalla es al país un logro para el país entonces necesitamos apoyo para esos muchachos para que sigan trabajando como están no es fácil porque uno quisiera y buscar y solicitar entonces ayuda se hace un poco difícil a veces pero estuvimos tratando de buscar algunas ayudas y el maestro de verdad que también ha sido tremendo como él ha podido con los contactos mientras tanto el sueño de dos grandes promesas espera por el apoyo económico para poder ser cumplido hay dos números de cuenta que aparecen en la pantalla donde usted puede hacer sus aportes para que estos atletas representen en los Panamericanos de Cancún 2012 a República Dominicana la C de Cancún de Cancún